Sí, más o menos. Y era así la vida. ¿Y durante la guerra civil? ¿Eh? Durante la guerra civil. Yo estaba en regañada. Su madre. Estaba como de regañada. Y... Su madre estaba ya a casa siempre, yo también. Yo me acuerdo que era mi abuelo. Mi abuelo. Y cuando fue ahí a la mañana, poco sabía que me olvidó. Llegó mi tío, Santiago, el que sabe de Marrera. Que venía con paja, una carreta con paja, delgadera de Pantanero. Y le dijo a mi abuelo, y yo antes, estaba un ruido ir para la carretera, porque entonces no había como... La gente del campo se habían reído todas para el pueblo. Porque ya... La gente que ya sabía lo que iba a pasar. Pero había gente que no iba a ir. Porque entonces estaba cortado en el teléfono. El teléfono estaba aquí, porque encima de mí en la casa de María Nieto. Y fueron unos, de la izquierda, cortado en el teléfono. Ahí para Puente Budiña, ¿sabes? Encima de la cordón, que es como nada. Y bueno, mi abuelo se levanta, y viene un coche. Me lo acordaba en la casa, en la carretera. Paró. Viene un camión, paró. Viene otro, paró. Viene otro, paró. Viene otro, paró. Viene otro, así el camión de detrás, pararon. Y llegaron para casa, unas balbinas. La regañaron. La regañada. La regañada. La regañada. Las vienas por aquel. Es el nombre nuevo, ¿a cuál ahora? Antes del laberante. La regañada. La regañada. Y el coche tiró a la casa de mi abuelo. En vez de que la casa de mi abuelo fue para la casa de abajo, donde se tomó la regaña que estaba hoy. Cuando vinieron para acá, me sacaron la hechina de la huelta, que se salió, y quedaron para la casa de mi abuelo. Mi abuelo, cinco. Y nosotros, y tu madre yo, tu madre era la más vieja, porque tu madre tenía que. Yo tenía 9 años, fue yo en el año 2007, fui a ver. Yo no había que existir nada. Dentro de una sala mirada. Me acuerdo de ahí, en el mes de la iglesia, en el mundo se perdió. Vamos a hacer 5 capítulos, y viene otro igual. Uno era el general de la ministra, que estaba en la finca, con ese marrante. Y otro era el capitán de la Guardia Civil, que había estado en la regla, no conocido. Bueno, yo decía que así era, porque uno de ellos era el capitán de la historia, pero no era el capitán de la historia, tenía 14 años. Ah, yo estaba en mi abuela, no, Agustín, ¿qué tal estaba con el pasadillo? No sé. No hay comunicaciones individuales. Están muy raras. Pero la cosa no está un poco rara. Así que tengo que ser descubriado. Ah, me decía que era el capitán. Mi abuela medio sabía que estaba la Guardia Civil Herrera, carabineros, carabineros, yo era carabinero y todo. Fieles a la República, eran los carabineros que todavía eran fieles a la República. ¿Qué? Eran fieles a la República, los carabineros. Claro. Aquí había muchos carabineros entonces, y los guerreros que estaban aquí también, porque ya sabían que iban a venir las puertas de aquí. O sea, que los carabineros le hicieron frente a las puertas que vinieron a tomar el ruido. Estaban en el castón. Ahí en el castón para pesados. Y había otros con escopetas y con gotas que estaban ahí en el puerto, me tocaban los gotas. Me tocaban los gotas. Estaban ahí metidos. Y dijo mi abuelo, tengo que odiado porque mi abuela había oído cualquier cosa. No, si nosotros vamos a llegar a entrar a la estrella y tirarmos 400 kilos, 300 o 400 kilos al aire, si no se mete con nosotros, no nos metemos con nadie. Hoy me dijo, mi abuela, hoy me dijo, no se preocupe señora, que no va a pasar nada. Si no se mete con nosotros, nosotros no vamos a ir con nadie. Ahí un rato llegó, ¡tintin! ¡tintin! Ya vio morar el troteo. Ya el día ya estaría. Ya estaría. Y tu abuelo, metía en la calle de mi abuelo, mi padre, metía en la calle del Pozón. Y ya creían que se dejaban salir la gente al campo, porque terminaban, toda la gente del campo que trabajaban, se retrasen aquí, porque ya sabían lo que iba a pasar. Y tu abuelo, y tu abuela salieron, que echaban raíles por Cabeza Chosa. Entonces, ya los guardias se miraban, porque era Cabeza Chosa, las barras ya caían. Sí. Y decía, tío, raña, que esto resiste con esos animales, y tal y para. Su abuelo salió corriendo, con la cabeza chosa, fue una mujer, o estaban por la machera, ya por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, a las dos fueron para la regañada, hasta que pasaron las fuerzas para arriba. Ellos se querían refugiar en la regañada. Entonces, mi abuelo quería estar con su padre. Y aquel día mataron, pues aquel día mataron a Cidre, me parece que fueron cinco. Sí. Mataron al padre de la Juliana, el amedito. Sí. A la Emilia, a la Emilia, esa de... A la madre de la Emilia... De la Ángela, de tu viejo. Mataron a José Ferrer, el Ferrero, ese que le llamaba. Mataron al Ángel, el marido de la tía Remisida. Bueno, el tía Remisida, ese día de llevar a las minas. eso fue de las minas. ese día no fue. 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 Así mataron cinco, me parece, o enterraron a las minas. El padre de la Juliana, a mí me contó mi madre, que estaba guardando unas cabras en mi huerto. ¿Cuál padre era? ¿Qué? El padre de la Juliana. Sí. Me estaba guardando unas cabras en mi huerto, El hombre cuando vio que vinieron a tomar el pueblo se asomó así un poquito por la pared y que le pegaron un tiro. El padre de la Julián vivía en la calle de Cazón, vivían ahí. Y el padre de Francisco, el abuelo de Chile este, le dijo, No, yo quiero ver o fin de ponerle. Y cogió una hacha de espalda y se fue a la calle arriba. Y se fue a estar, porque se subía en las fuerzas, estaba en la caseta todo el día. Y se metió en un corral de pochinos, se metió a Zaragoza. Sí, por ahí fue seguro. Pero ellos ya estaban ahí en el pueblo de las fuerzas. Y se asomaban así. Lo que paro, se veía un atapón. Entonces se puso una dentadura que era lo que era. Tabaco, tenía que ser comprado con unos cartieres de reserva. El pan, porque el pan, el pan pasaba igual, porque lo quitaban. El trigo no quitaban, lo pagaban a los traidores. El que tenía mucho se lo pagaba mejor, el que tenía poco. Y como no podías vender el trigo tú a nadie, porque estaba entrevenido por el servicio de la salud del trigo. El que estaba entrevenido en poco. Hubo gente que llegó a matar, como el satisfonitor y esa gente. Y tenía que tener que respirar antes de llegar a la estación. El aceite empezaba igual. Estaba en la sala. Y nos marcaban que teníamos que morir cinco pisos al día. Y eso a lo mejor hacíamos diez. Pero corretinamente. El aceite, te poníamos, te dábamos a lo mejor cincuenta litros. A lo mejor teníamos doscientos. Pero teníamos que acarrear los de noche por si venía una expansión. Nada. Si no te daban. Las cosas eran piedras y te las quitaban. Yo y yo, cuando era pequeña oía que decían, la Fiscalía de Tazas. Y tenían miedo de los comercios. Era eso que venían a... La Fiscalía de Tazas, la Fiscalía de Tazas. Si usted iba a ir al comercio tenías que llevar siempre una cajetilla de razonamiento. Y lo que te daba. El tabaco te daban las cajetillas por cuatro días. El pan, el que compramos el pan, que luego puso una broma, no hice una broma de esa broma nunca. El pan, que era el que es el terreno. Un poco más negro que es ese. Que le daban a la broma. Te daban uno para cuatro días. El tabaco te daban las cajetillas por cuatro días. El que era fumador, pues lo que pasa es que a mí luego ya tu abuelo era muy fumador. Pero yo como no fumaba, la mía. Luego yo tuve una novia. La mía de la hijita. La mía de la hijita. Estaba sirviendo ahí en el estanco. Y cada vez el pato en el estanco que ya había hecho a huevo, siempre nunca se enfermaba el tabaco. Cuando se enfermaba la mía de la mamá. Y así era la mía de la hijita. Tío, y una cosa. ¿Cuándo fue...? Porque a mí me contaron que llamaban por apegarse a hermanos, entre hermanos, cuñados, vecinos. ¿Fue antes de la guerra o durante la guerra? Bueno, esto fue antes o después. Y que mi padre había terminado con esas películas. Y un día llamaron a... Fue la vecina a casa de mi padre y le dijo. Mira, hoy han mandado apegarse a mi hermano y a mi yerno. Y entonces dijo mi padre. Bueno, no se preocupe, esto lo abrió. Y cuando ya estaban allí todos, se ponían con pistolas y con lácigos y con... Y entonces cogió mi padre y le dijo a ellos. Vosotros no os presentéis. No vayáis. Que te voy a abrir y a seguir. Y que se presentó mi padre y le dijo. Estos muchachos no se los van a pegar. Pegaron vosotros uno a uno de ellos. Y a partir de esa fecha se terminaron las cosas. No. En esa fecha hubo muchos enfrentamientos aquí entre izquierda y derecha. Primero la izquierda no se portó muy mal, muy mal, muy mal. Pero luego vino la derecha que se quedó. Sí, pero pues ya mataron. La izquierda aquí no mata nada. Se portaron muy mal y han hecho cosas muy contra la derecha, muy malas, muy malas. Pero luego se negaron también. Pero luego ya la mataron. Dicho que eso era muy malo. Y para el medio de la derecha no salió. El torno. Ya en su, esta en su, esta en su. Gracias.